Espera, 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 espera. ¡Venga, preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Cabrón! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Cabrón! ¡Puntuaciones, chavales! ¡Puntuaciones, chavales! ¡No! ¡4! ¡No! 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 ¿Black Hina? Chá לא� kira kamera No quiere Se llama ¡Black Hina! ¡Black Hina! ¡Black Hina! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Tengo que pagarme. He, ¿cuántos palos pere, Saldo? Digo, dame paolo. Cuidado a ver no Cuba, tomadero, mamá. Pero, ¿cuántos palos tiene nuestra gente? birrete ¡Gracias!